Hola a todos, ¿cómo estáis? Mi nombre es Juan Jesús Vallejo, soy periodista, escritor y el director del programa Noche de Misterio en Caracol Radio. Os mando un saludo desde las playas de Coveñas, en pleno Caribe colombiano. El misterio es cultura y el misterio nos empuja a viajar, a enfrentarnos a lo desconocido. Pocas emociones tan impactantes en el mundo como estar delante de las pirámides de Giza e intentar comprender su misterio. Caminar, por ejemplo, por los templos del norte de la India como Kajurao, lugares que hablan de adoración a antiguos dioses. Hacer expediciones a la selva para estar al lado de antiguos chamanes que susurran a los pájaros. Es todo un mundo mágico que a día de hoy cada vez se está perdiendo más debido a este siglo XXI que acaba con nuestra alma. Pero eso no significa que no queramos seguir viajando. Pero si queréis saber sobre esto y mucho más, no os perdáis el último podcast de Noche de Misterio en Caracol Radio. Expedición al misterio. Muchas veces sueño con aquellos tiempos en los que los mapas llevaban la palabra inexplorado. Grandes rincones del planeta que estaban repletos de enigmas que hacían que nuestra imaginación se desbocara sobre qué cosas habría allí. Ser capaces de soñar tan alto que incluso seamos capaces de buscar antiguas ciudades perdidas. Ir a la búsqueda de tesoros míticos como el arca de la alianza o el santo grial. Sentir el canto del almuecín caminando por las calles de Estambul. Escuchar el rezo del Talmud sentado delante del muro de los lamentos. Caminar por serbas ignotas escuchando el canto del chamán que le susurra a los pájaros. Qué maravilla es sentir la brisa cálida del desierto y la arena que se te mete hasta en el alma. La maravilla también, por ejemplo, de hacer expediciones por selvas recónditas y meterte en ese mar verde que nos recuerda que el mundo está vivo. Repito, creo que tenía que haber nacido en otro tiempo. Aquel tiempo en los que los antiguos exploradores iban descubriendo un mundo mágico y narrándolo en sus crónicas. Y es que estoy convencido de que hay otros mundos pero están en este. Gracias a mi trabajo. Esto lo he comentado varias veces. He podido pisar más de 30 países y hacer diferentes exploraciones por el mundo. Pisé los cinco continentes. Hay veces que lo pasé bastante mal en alguna de esas expediciones, como fue, por ejemplo, una vez en Panamá, en la selva del Darién. Estaba tras la pista del tesoro del Tacarcuna, el antiguo dorado que había en las selvas de Panamá. Siete días caminando por lo más profundo del bosque. Y recuerdo que buscando aquel tesoro me pasó una cosa curiosa. Pisé donde no debía y entonces me picó en un tobillo, me picó la coloradilla, para que la gente sacó una idea de lo que es. Básicamente es que pisé algún popó o algo así y me salpicaron, me saltaron como mil pequeñas pulguitas y me trituraron un tobillo. Entonces, en aquella expedición llegamos hasta la antigua estación biológica abandonada de la selva del Darién, una estación biológica que era para observar el águila arpía. Estaba abandonada porque, por desgracia, el grupo guerrilleros colombianos llegaban hasta allí. Y bueno, pues me tenía que echar una mezcla de agua con amoníaco para que se me secara todas las picaduras que tenía en el tobillo. Entonces estaba prácticamente cojo y me fui a practicar uno de esos vicios malos que tengo que fumar debajo de allí de un techito pequeño que había. Y entonces recuerdo que estaba lloviendo, pero muy poquito. Y de repente, yo que en aquella época de mi vida pues tenía varios conflictos personales, de repente vi pasar una mariposa morfo enorme. Las mariposas morfos son azules metálicas y tienen como dos grandes ojos atrás en las alas. Y recuerdo que cuando vi aquello dije, Dios existe. En el mundo hay cosas tan hermosas que no podemos explicar. Jamás encontré el tesoro del Takar Kuna. Jamás encontré el Santo Grial, aunque estuve en Francia siguiendo las huellas que siguió antes. Por ejemplo, dos expediciones nazis que lo buscaron en el castillo de Montsegur. No encontré el Santo Grial, no encontré el Arca de la Alianza en el subsuelo de Jerusalén. Tampoco encontré ninguna ciudad perdida. Pero descubrí un mundo mágico que cambió mi vida. Y eso es lo que le debo al periodismo de misterio. Que gracias a él y a seguir todas esas historias que son reales y que tienen una base real, pude descubrir el mundo. Y viví en tres mundos. Viví en Europa, viví en el mundo árabe, viví en América Latina. Y eso se lo tengo que agradecer al misterio. La frase de Paul Elward, hay otros mundos pero están en este, les aseguro que es verdad. Antes de arrancar este programa, me puse en plan un poco abuelo cebolleta, como digo yo. Y como va de expediciones y de viajes, y nos va a contar luego un periodista muy conocido, Miguel Blanco, que ha estado en 142 países, para ser exacto, nos va a contar diferentes expediciones que hizo también siguiendo la senda del misterio. Bueno, pues aquí en esta casa, en el Grupo Prisa, recordaba hace como, madre mía, como 16 años, hice un enlace desde el desierto en Argelia, justo en la base del monte Tafililet. Con teléfono satélite, estaba en medio de la nada. Entonces recuerdo, pues, la emoción de aquellos días, cuando hice ese enlace ya llevaba siete días por el desierto, durmiendo al raso, sin ducharme, así que imagínense cómo tenía que oler de bien. Pero todo eso queda en nada cuando realmente te das cuenta que tenemos un mundo tan hermoso y qué pena que no sepamos apreciarlo y que no sepamos cuidarlo. Esas selvas mágicas en las que estuve con chamanes, o recuerdo un amanecer, por ejemplo, en la Isla del Sol, en el lago Titicaca, en Bolivia, y recuerdo aquel amanecer como nunca en mi vida. Mientras un chamán hacía un ritual al sol, parecía que las nubes y el mismísimo astro rey le hacían caso. Eso es lo que me ha regalado el misterio y por eso me gusta tanto la historia, la arqueología, y aquí hacemos también muchos programas sobre eso. Y lo que le puedo decir en esta introducción es que viajen todo lo que puedan. Si no tienen plata para ir hasta el confín del mundo, no es necesario. Viajen por sus países. Aquí en Colombia, por ejemplo, tenemos un país que es lo más hermoso del planeta, con rincones llenos de historia, de arqueología, de tradición, de magia, de misterio. Pero si usted me está escuchando en Perú, en México, en Uruguay, en Argentina, en Chile, en España, también tiene mil rincones mágicos cerca de donde vive. Seguir descubriendo el mundo con la mirada de un niño, sorprendiéndonos no solo con lo que vemos, sino buceando en las historias que nos sumergen en un mundo fantástico. Un mundo fantástico que es real. Repito, no hace falta que encuentren ningún tesoro. Yo jamás encontré ninguno. Quizás estuve cerca de alguno de ellos, pero la experiencia de caminar por ese mundo repleto de misterio y saber que somos habitantes de un planeta que está hecho por antiguos y misteriosos dioses, le dio sentido a mi vida. Hoy día comparto esas experiencias con algunos de ustedes que me acompañan a los viajes de autor. Qué maravilla es sorprenderse con la magia de las pirámides en Egipto. Qué maravilla es ir por inmensos desiertos y ver cómo se pone el sol teniendo de ocre el manto del horizonte. Un mundo mágico del que somos parte. Nunca, nunca, nunca dejen de recorrerlo. Buenas noches, Noctámbulos. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Los que queréis seguirme en redes sociales, mi Twitter es arroba juanjevallejo, juanjevallejo. En Instagram y en Facebook, juanjesusvallejo. Y esto es otro programa de Noche de Misterio. Y aquí lo que hacemos es periodismo de misterio. Nosotros os ponemos los hechos encima de la mesa y vosotros decidís qué hay detrás y qué no. Y aquí somos una gran familia, la familia del misterio. Y por eso ya tenemos un numeral en Twitter para que nos pongáis vuestras opiniones y comentarios. Y ese numeral es Misterio Caracol. Repito, el numeral de hoy es Misterio Caracol. ¿Cuál sería el viaje que habéis soñado pero que no habéis podido hacer? Ponerme ahí en Misterio Caracol qué destino sería el que más os gustaría. Sabéis que hago viajes de autor. Bueno, hago dentro de muy poquitas semanas me voy para hacer el Camino de Santiago. No queda en plaza. Del 20 al 30 de mayo estaré por Turquía. No sé si queda alguna plaza, si queda muy poquito. Y esta próxima semana en la página web www.viajesjuanjesusvallejo.com va a aparecer ya la publicidad para que podáis, el que quiera, acompañarme a Egipto, la segunda quincena del mes de septiembre de este año. Un viaje recorriendo la maravilla del país de los faraones, metiéndonos dentro de la magia de las pirámides y navegando por un fabuloso río que es el Nilo, jalonado por alguno de los templos más enigmáticos y hermosos del mundo. Un viaje inolvidable, repito. Esta semana estará ya en la página web www.viajesjuanjesusvallejo.com y arrancamos sin más dilación. Alejandro Bernal, amigo, compañero, ¿cómo estás? Muy bien, Juanje. Un saludo para ti, para Richi en los controles y desde luego para todos los oyentes que en este momento se suman a La Señal en directo de Caracol Radio aquí en Noche de Misterio para acompañarnos en un periplo, Juanje. Un viaje impresionante a través de la experiencia, de la historia de dos grandes aventureros como lo son Miguel Blanco, nuestro invitado de excepción de esta noche y tú que también has viajado un poquito nomás. Pero bueno, Miguel me gana por goleada. Yo no he estado en 140 países, no he estado en 50. Pero ya muchos quisiéramos tener, Juanje, la cantidad de experiencias que ustedes han tenido y también desde luego un abrazo para la gente que está escuchando esto en este momento en el podcast que publicamos en el canal de YouTube de Caracol Radio. Y Juanje, mientras yo escuchaba la entrevista me daba nostalgia de la buena porque creo que es un testimonio de lo que era el periodismo hace unas décadas, de lo que era tener que ir a constatar los hechos, a investigar, a verificar las fuentes es en el lugar un ejercicio que tristemente cada vez está más en desuso. Lamentablemente, Juanje. Y ustedes son privilegiados de haber hecho parte de esa generación que tuvo la oportunidad de poder realizar así esas investigaciones. Pues la verdad es que tienes toda la razón. No sé si he llegado a comentarlo con Miguel en la entrevista. Creo que sí. Pero realmente es eso. O sea, el periodismo, por desgracia, a día de hoy ha cambiado tanto que es tres chavales ahí contando un rollo en YouTube y tienen millones de seguidores y ya. Y esa es la realidad. Sí, es cierto. Pero que tengan interés periodístico de viajar, de llegar hasta los lugares, de recopilar testimonios, de ver qué pasó, de empaparse de los lugares. Nada. Y algunos tienen plata, pero muy de sobra. Si yo tuviera un millón de seguidores en YouTube, te aseguro que todos los años me hacía unos viajecitos investigando y poniéndolos en el canal de YouTube. Pero no, estas nuevas generaciones, por desgracia, insultos a Roma, Juanque Vallejo, los que sois jóvenes, por desgracia, no tienen ese, no sé, esa inquietud, ese afán. Yo reconozco que yo cuando me metí en el mundo del misterio fue porque quería ser Indiana Jones. No lo conseguí. Encontrar el santo grial ni absolutamente nada de eso, pero sí conseguí recorrer medio mundo. Sobre todo, bueno, todo norte de África, Oriente Medio, América Latina, me la conozco como la palma de mi mano gracias al periodismo de misterio. Y la gente dirá, no, pues para eso lee de las pirámides y lo cuenta. No, no es igual que cuando vas allí, entrevistas a arqueólogos, vas y ves los lugares y por mucho que hayas leído y tal, cambia todo y lo cuentas de una forma distinta, encuentran datos nuevos, cuentan la experiencia del viaje y bueno, pues es algo tremendamente gratificante. ¿Tú qué viaje, qué expedición al misterio te gustaría hacer a ti? Pues bueno, Juanje, voy a hacer trampa en esta respuesta, serían cuatro. Tienes todo el tiempo que quieras. Porque creo que un viaje obligado es Egipto, o sea, el que le gusta el misterio, Egipto es obligado porque es hacer contacto con una de las civilizaciones más longevas, avanzadas y fascinantes de la historia de la humanidad. O sea, para mí Egipto, como tú alguna vez me lo decías, eso es como Marte, eso es como otro planeta, eso es otra cosa. Lo de la cuarta dinastía, Giza y tal, como si estuvieras en Marte, o sea, eso no lo explica, vamos, nadie. Exacto, o sea, es estar en contacto para mí con una de las civilizaciones más fascinantes a todos los niveles. Entonces, viajes plural obligados del misterio, Egipto y para los que amamos los ovnis, Roswell. O sea, Roswell, mira. O sea, yo quisiera tener esa posibilidad de ir allá, la meca de la ufología desde el punto de vista de que es el lugar que fue protagonista del evento ovni que suscitó todo lo que es la conspiración ovni y la era moderna de los ovnis que fue Roswell, también me encantaría. Y cerca tienen Mesa Verde donde están todos los dibujos de los extraterrestres, de los anasazis, de los indígenas anasazis, tienes en el año 51, hay los vórtices de Sedona, es un viaje que me gustaría planear para Estados Unidos. Exacto. No lo conozco en Estados Unidos. Yo creo que es obligado y sería fascinante. Uno tercero más exótico, pero creo que ha tomado mucha relevancia y aunque en su momento lo investigué y quizás no lo dimensioné como lo dimensiono hoy en día, Juanje, con un padrón que en Indonesia o sea, eso con los nuevos hallazgos, la posibilidad de que la parte inferior, de que la base de esta pirámide que está en Indonesia tenga 27 mil años de antigüedad. Eso es una locura. A mí me encantaría también. Eso es otra cosa y sobre todo lo que hablábamos contigo, Juanje, que hay una cámara oculta, no se ha abierto. o sea, los periodistas, las personas que tengan el privilegio de estar ahí en ese momento, wow, o sea, eso puede cambiar la historia. Sí, claro, eso es otra cosa. ¿Y el cuarto que me tienes intrigado? El cuarto, Juanje, bueno, tiene que ver con mi caso ovni favorito, Rúa Zimbabue, o sea, tú sabes que yo estoy reobsesionado. Rúa, investigar ese caso. Reobsesionado con ese caso. Me encantaría hablar con Emily Trim. Emily, te escribí y no me respondiste, aunque te escribí en inglés. Bueno, Emily Trim, bueno, no da tiempo a contarlo porque si no, no, pero bueno, básicamente Rúa Zimbabue, pues, ¿cuántos niños fueron testigos? 62. 62 niños testigos del aterrizaje de un ovni con seres y tal y luego incluso hay personajes de estos niños que reciben mensajes y demás. Es una historia, es una historia fascinante investigada por uno de los psiquiatras más importantes del mundo. John Mack. Que es una historia total y absolutamente cierta. Pues luego te voy a contar yo los míos, ¿vale? Donde quiero ir. Luego te los voy a contar donde me apetecería ir porque si no, nos vamos a comer el programa y no empezó a hablar todavía de nuestro invitado que es Miguel Blanco. En fin, hacía muchos años que no veía, que no hablaba con Miguel Blanco, que es una persona que tiene un podcast muy conocido en España y Latinoamérica que se llama Espacio en Blanco que es un podcast que tiene más de tres décadas ya y bueno, pues este señor ha estado en 140 países investigando casos de misterio entonces pues creo que es una entrevista que os va a encantar y recordar, si no tenéis plata para ir hasta el confín del mundo, cerca de la esquina de tu casa hay sitios maravillosos, pero viajar que nos hace mejores personas y entender el mundo maravilloso y mágico en que vivimos y la entrevista con Miguel Blanco arranca así el misterio es cultura y el misterio nos hace salir de nuestra zona de confort para demostrarnos que el mundo es un lugar mágico que los seres humanos siempre hemos estado pegados al misterio a lo sagrado a lo divino a lo mágico porque es una parte intrínseca de nosotros mismos y si yo he viajado un poco por el mundo tengo un buen amigo que ha viajado muchísimo más que yo buscando el misterio en los cinco continentes recorriéndose este planeta y demostrando y plasmando en sus libros y en sus programas de radio que el mundo en que vivimos es mucho más fabuloso de lo que podemos llegar a imaginar y ese señor es conocido amigo como he dicho se llama Miguel Blanco pero te voy a hacer la pregunta que le hago a todo el mundo cuando entra por primera vez en Noche Misterio en Caracol Radio ¿Quién es Miguel Blanco para toda la audiencia de Noche de Misterio y de Caracol Radio? Pues un aprendiz de todo y un maestro de nada alguien que ha visitado 142 países en el mundo y esas palabras que has dicho ¿me las has copiado? ¿Por qué? Porque es lo que yo firmaría ahora mismo acerca del misterio Es cultura Sí señor le decía Aldo Linares que el misterio es la medida que nos da de las posibilidades que tenemos de encontrar nuestros límites en la vida independientemente de que es la vida propia ¿no? Yo soy un buscador de eso trato de estar cerca del misterio pero me pasa como a ti cuando abres una puerta cuando entras en un lugar misterioso hay 27 ventanas que te comunican a otros lugares así que esto es infinito e inabarcable y es un placer estar contigo de nuevo en Radio Caracol Muchísimas gracias Miguel Blanco Bueno a ver Miguel Blanco dirige un programa de radio que se llama Espacio en Blanco Muchos de los que escucháis este programa escucháis Espacio en Blanco y me habéis preguntado alguna vez ¿por qué no entrevistas a Miguel o no sé qué? Aquí está Miguel Blanco Es el programa Radio de Misterio de Cano en esto en España ¿Cuántos años lleva Espacio en Blanco? Años no Décadas ¿Cuántas décadas lleva? Cuatro décadas 40 años 40 años Y del año han salido pues casi todos Iker Lorenzo Enrique de Vicente Solo faltabas tú Sí, bueno yo estuve en tu etapa en M80 estuve Sí, es verdad es verdad Sí, sí en tu etapa en M80 estuve un par de veces efectivamente cuando trabajabas en el grupo Prisa que Caracol es también del grupo Prisa la misma la misma presa Me ofrecieron ir a México para hacer el programa allí Qué bueno ¿Y no fuiste? No, no fui Estuve viendo un poco el tema yo quería seguir en España y me alegro que en Caracol hay gente interesante Vale, muchísimas gracias Miguel y para nosotros y para Noche de Misterio es un placer tenerte aquí Oye, la primera pregunta después de esa primera pregunta obligada vamos a empezar a meternos en materia Yo no conozco a nadie en el mundo del misterio que haya estado en 142 países es una barbaridad Tienes varios libros como El Sendero de los Dioses Crónicas de Fenómenos Insólitos Tienes mayas Los Señores del Tiempo Tienes otro mundo Las Huellas de los Antiguos Dioses ¿Por qué te atrae esta parte del misterio quizá más que otra? Esta de sentirte un poco un Indiana Jones No lo sé yo creo que va es consustancial conmigo ¿Sabes? Yo nací viajando nací viajando en un barco antes de los 5 años había atravesado Atlántico 4 o 5 veces por culpa de mis padres visitando diferentes países yo creo que eso me lo inocularon y dije bueno pues hay que salir danzando me acuerdo que a los 13 años voy a contar cosas que no se había nadie Sí, sí, claro dale como si no nos escuchara nadie Vale 14 años yo creo que tenía si hacía el examen de selectividad o de COO o no sé qué cosa era me escapé de casa menor de edad y me fui a hacer autostop por ahí danzando ¿no? Yo llevaba el pelo muy largo entonces cuando volví a casa no ves la bronca que me hicieron cortarme el pelo me decían ha suspendido eso es sinvergüenza había sacado una matrícula de honor de hecho cuando fui a ver las notas con mis padres yo miraba para abajo y no me veía era verdad que habré sorprendido ya me hicieron cortarme el pelo luego mirando miré el primero de la lista había sacado matrícula de honor pero los mamones de mis padres por no decir otra cosa me hicieron cortarme el pelo así fue la primera vez que yo me escapé con 18 pues ya podía viajar fui a Egipto que era donde quería enseguida a la India y ya empezaron los grandes viajes efectivamente un montón de viajes que repito se han plasmado en tus libros y no sé si sigues haciendo de vez en cuando también viajes de autor y llevas a gente y demás ahora ya no haces eso lo dejé hace mucho tiempo creo que fui el primero también en hacerlos seguramente antes que tú si no yo llevo muy poco tiempo pues yo te digo debería llevar como a 30 o 40 mil personas de viaje por diferentes partes del mundo y era un placer el poder abrir las puertas era un país donde había estado como te pasa a ti en Egipto conoces a un montón de gente y abres un montón de puertas y era un placer poder compartir esa apertura de puertas con la gente pero llegó un momento que dije mira ya se acabó ahí está Juanje para hacerlo y otros cuantos que se han apuntado a la historia y ahora me retiro sobre todo porque a mí me entretenían yo viajo muy rápido me entretenían mucho de estar esperando a la gente de explicarles y ahora necesito tiempo para hacer los viajes que tengo pendientes mucho más rápidamente no y hacer lo que te apetece y lo que te gusta la vida son etapas sí yo soy tremendamente feliz con los viajes de autor llevando a la gente a Egipto a Israel Jordania pues ahora el camino a Santiago Turquía es algo que me hace muy feliz porque algo que la gente vio el misterio y entienda como decía al principio que el misterio es cultura vamos a empezar si quiere vamos a empezar por países vamos a empezar por América que estamos aquí en América Latina un país que veo que te ha marcado porque incluso dedicaste un libro a esto es México qué conexión tiene Miguel Blanco con México qué lugares has estado qué sitios de México te han sorprendido más aquí tenemos muchísima audiencia mexicana en concreto México es el segundo país que más oye Noche de Misterio pues fíjate tengo mala memoria perdón para los lugares pero México yo pertenezco al linaje de los guerreros del arco iris me iniciaron con ellos en Teotihuacan hicimos un temazcal que ha sido una de las experiencias más increíbles que yo he vivido y con ellos nos dedicamos a visitar todas las zonas donde los mayas habían tenido templos desde el mirador que era un sitio entonces desconocido Chichen Itza Palenque no solamente en México sino en Guatemala también y no sabría decirte Teotihuacan sí porque allí estaba el guardián de las pirámides un tipo gigantesco le llamaban el gorila ¿te imaginas? el gorila el gorila y cuando me veía llegar a mí dijo este españolito va a venir aquí a robarnos los secretos de los guardianes me costó un montón mis colegas mis hermanitos los guerreros del arco iris dijeron que no es como tú te crees me costó un montón convencerle que yo iba a aprender su viso con absoluta humildad y hasta que me aceptó costó un montón pero con él hemos hecho rituales hemos entrado en la pirámide de Quetzalcóbal donde se han encontrado esas momias ese privilegio que te dan para ir a lugares donde normalmente no visita la gente y luego con Tosli y con algunos de los guerreros del arco iris hemos hecho cosas en Palenque en Chichen Itza en montones de lugares súper asombrosos México es un país que yo guardo en mi alma y en mi corazón porque he vivido experiencias increíbles con el universo Sí, México es un país bueno, México para mí no es un país es un continente o sea, es tan grande y tan diverso que es un continente yo también he tenido la suerte de estar muchas veces allá conozco la zona la zona maya he estado en Teotihuacan he estado en toda la zona de Veracruz en Guerrero en Guadalajara y es una auténtica maravilla y claro el tema y no sé qué opina Miguel la gente que hacemos este tipo de viajes quizás la diferencia entre Egipto y si vas a México es que Egipto fueron 3.000 años de historia pero del mundo egipcio tal y como lo conocíamos no queda nada mientras que en América Latina si te vas sí queda gente que pertenece a la cultura maya sí queda gente que pertenece a las mismas que hicieron esas ruinas fabulosas y con los que puedes compartir cultura y con los que puedes compartir magia como es ese caso de ese tipo de rituales en los que tú te iniciaste en México donde te llevan un conocimiento que yo creo que te hace estar como más cerca de las estrellas y más cerca de lo mágico ¿no Miguel? Sí señor sí señor estoy recordando una experiencia en Tepoztlán uno de los el jaguar blanco que es otro de mis hermanitos me dice hay un señor mayor que es el guardián del lugar donde nació Quetzalcual yo no sabía que la historia de Quetzalcual era tan parecida a la de Jesucristo perdón que incluso había nacido en una cueva y era un señor muy anciano como de ochenta y tantos años sin avisar ni nada llegamos a la zona donde estaba quince días antes había estado a punto de morirse ochenta y cinco años y de repente le encontramos ahí en la manípa que estaba en el huerto excavando algunas cositas se había recuperado le dijimos lo que queríamos hacer y dice vamos nos pegó una paliza por el monte el Cachamamón que nos dejó baldados imagínate era muy bonito ver cómo se comunicaba con la naturaleza no había un árbol que era uno de los abuelitos que había que pedirle permiso para entrar a la zona un monte bastante espeso y ver la ingenuidad diría yo con que hacía eso nos dio permiso y me llevó hasta la poza donde bautizaron a Quetzalcual y el tipo tenía una como era el guardián de allí te daba un nombre entonces tenías que desnudarte te metías en la poza te bautizaba y de repente así con la mano hacia el cielo y captaba tu nombre y a mí me nombró con el nombre del dios del viento Hecatilisiama creo o algo así perdón los mexicanos que yo no sé pronunciar eso y realmente cuando luego estuve descubriendo el nombre tenía mucho que ver con la comunicación él no me conocía para nada evidentemente nosotros nos comunicamos nos dedicamos a la comunicación nuestra voz es como el viento y luego yo a nivel personal soy un tipo que voy muy deprisa haciendo las cosas de hecho la gente del equipo del programa y la gente que trabaja conmigo seguirme el ritmo porque soy muy rápido lo subido como el viento lo que pasa que se pueden decir tacos bueno mientras no sean demasiado malsonantes tienes permiso dale no la gente de mi equipo que soy una panda de mamonas o mujeres que hicieron en vez de llamarme Dios del viento me llaman Fray Ventisca porque soy muy rápido y soy como una ventisca pero bueno esa fuerza del viento que te hace tremendamente viajero fíjate que cuando comentabas esto de un señor de 85 años en México que te mete en un bosque y te cuenta esos secretos recordaba una anécdota que me pasó a mí filmando un documental para Televisión Española hace muchísimos años entrevistamos al yerbero de Catemaco en la selva de Nancillaga está el lago Catemaco yo creo yo creo que lo conozco porque está en Catemaco yo creo que lo conozco claro era un señor te estoy hablando del año 2004 él tenía 84 años y nos llevó por la selva nos llevó a todos acechados o sea el tipo con 84 años caminaba más que nosotros y a enseñarnos los secretos de las plantas y cómo hay que hacerlo con cierto respeto y no solo eso él estaba muy enfadado porque decía que estaba harto de que llegaran gringos que él pensaba que trabajaban seguro para farmacéuticas y demás a robar los secretos de la selva cuando decía que tenían que ser para todo el mundo y que aquello no costaba dinero era simplemente el conocimiento de conocer las plantas y los diferentes remedios y simplemente ir a buscarlos ir a buscarlos con respeto y con sensatez con respeto a los sabedores ancestrales que están en esos lugares y entonces bueno pues guardo aquella anécdota con mucho cariño ¿querías comentar algo Miguel? si te quería decir que además es curioso este hombre 85 años cuando lo vimos le veías tembloroso débil cuando empezó a caminar por el monte y adquirió ese papel de maestro decía wow este tío nos mata me pasó también viendo la tumba del señor de Pacal que tuvimos la oportunidad de poder entrar en Palenque había otro de los guardianes gracias a la directora del centro nos dio permiso para poder entrar y ha sido una de las experiencias estaba cerrada solamente para los investigadores y encontrarte con ese astronauta de Pacal ahí fue una experiencia absolutamente increíble me pasó también en Nayarit estoy recordando ya lugares de México ahora me dijeron que había una isla que era Amastitlán creo que se llamaba que era el lugar de donde partieron los doméxicas estuvieron 40 años igual que el pueblo judío peregrinando hasta que llegaron a México y vieron esa señal Atenocitlán viendo esa señal del águila comiéndose una serpiente y era el lugar donde tenían que asentar su cultura México es un país absolutamente portentoso donde si te abres las puertas de ese misterio encuentras con la gente justa que te enseña las cosas de su propia mano y es toda una aventura México realmente no es un país es un continente es una auténtica maravilla y esto estaba comentando Miguel Blanco que me parece curioso los yerbateros la gente que te llega a ver las yerbas y tal que tenemos una farmacopea en la selva tremenda y esa anécdota que yo contaba de la selva de Nancillaga es muy muy curiosa porque el señor como dije tenía 84 años y caminaba por la selva mejor que todo nos llevaba asfixiados y el tipo decía estoy harto de que vengan gringos y les digo lo de las yerbas y los meten en bolsitas y tal yo no quiero más gringos y venen con bolsitas no les hago caso y digo pues de farmacéuticas y de vainas pero seguro no segurísimo entonces como si abusaran de no sé de la buena fe de este tipo de gente que no busca no busca nada a nosotros no nos cobró ni un peso nada o sea lo hizo solo por enseñarnos la selva ya listo cuando Miguel y tú comentaban eso Juan G de las experiencias que ustedes dos tuvieron pues con estos sabios con estos conocedores de esos lugares siempre recuerdo esa frase que tú dices que una cosa es el conocimiento y otra es la ciencia y claramente estas personas por el conocimiento por estar en contacto con ese territorio el saber interpretar los símbolos del terreno de la naturaleza de los árboles de todo o sea eso es inigualable eso no te lo da una enciclopedia eso no te lo da nada es que me estaba acordando uno de los que venía en aquel equipo de rodaje Fernando bueno estaba un poco así regular del estómago y dijo no necesitaría algo para el estómago no pues si quieres te doy un trozo de esta corteza que eso te purga y el tipo bueno estuvo haciendo popó toda la noche no salió del cuarto de baño del hotel o sea que nos pudimos reír pero funcionó estuvo toda la noche fastidiado pero al día siguiente estaba perfecto ya todo lo que tuviera lo echó pero fue chistosísimo sabes como de nada esto que me da el viejito o no es negocio tómatelo que lo vas a flipar o sea claro el conocimiento que tiene esta gente pues es brutal y eso es lo que te lleva a ese tipo de anécdotas cuando estás en en el confín del mundo en fin bueno señores y aquí seguimos en noche de misterio vuestras preguntas y comentarios a través del numeral misterio caracol y estábamos hablando de las maravillas de México con Miguel Blanco no solamente de los lugares donde los yerbateros nos enseñan los misterios de la selva y el poder de las plantas sino también de lugares mágicos como es por ejemplo en la ciudad de Palenque la tumba del rey Pacal en cuya losa se ve un hombre que aparentemente lo que está haciendo es volar en un artefacto en la antigüedad y la entrevista con Miguel Blanco continúa así sí gente sencilla súper agradable y es un país tremendamente mágico estabas hablando de esa losa del rey ¿me dejas que te diga una cosita? sí claro déjame que te diga una cosita el otro día un maestro me dijo hay gente brillante que son los que llevan traje han estudiado carreras llegan a grandes puestos en las multinacionales y hay gente luminosa necesariamente no tienen por qué tener estudios pero iluminan tu alma cuando estás con ellos ese tipo de gente la que tú y yo seguramente nos hemos encontrado en nuestras aventuras por el mundo y bendito sea sí, sí, es verdad sobre todo en América Latina es como no sé es como una auténtica sorpresa ¿no? este continente te da una sorpresa a cada esquina y si vas con la mente abierta y con sencillez y el alma limpia y el alma limpia aquí en América Latina te pasan te pasan cosas maravillosas bueno, fíjate yo llevo aquí ya viviendo nueve años y medio ni más ni menos que envidia me das de vez en cuando llevo ya bueno es otra etapa otra etapa de la vida oye, me comentabas de esa losa del rey del rey pacal yo creo que todo el mundo la conoce incluso la gente que me está yendo la voy a describir básicamente ahí se ve al rey pacal que parece que está moviendo las manos y los pies en una especie como de aparato que además atrás tendría incluso hasta lo que sería el escape de una especie de propulsión o algo incluso hasta en la nariz y la boca llevaría lo que parecería algo que le permita respirar realmente los antropólogos mexicanos lo que dicen es que tienen una explicación en simbología que es que representa la ceiba y que pasa de un mundo al otro pero yo ese tío lo veo y parece que está volando y me digan lo que me digan de la simbología rarito es ¿qué opina Miguel Blanco de la famosa losa del rey pacal? es simbología es algo más a mí también me dieron esa explicación ¿sabes? pero lo curioso es que detrás de la historia del rey pacal según a mí me la contaron era un tipo increíblemente alto muy extraño que cambió la forma de vida de sus congéneres o de la gente que estaba en aquel lugar y que de repente desapareció dicen aunque se encontró la tumba allí pero dicen que bueno no estaba muy seguro si era realmente él o no lo que sí es cierto es que era un tipo bastante grande y que cambió la forma de vida de la gente que estaba alrededor como muchos de los enviados de los cielos que en diferentes partes desde el mundo han hecho esa misma labor efectivamente como si nos vamos al mundo andino tenemos el dios Tunupa y tenemos a Viracocha y son esa especie de mensajeros de los dioses Kukulcán que es San Koal que es básicamente lo mismo y es algo y es algo fascinante ir encontrándote ese rastro de esa muy posible visita desde mi punto de vista si son visitas de seres de otros mundos hace miles de años para influir en nuestra cultura yo estoy convencido de ello yo también estoy convencido que los dioses estuvieron aquí estuvieron en diferentes partes del planeta dejaron sus huellas enseñaron a la gente determinadas cosas y dejaron algo que nosotros llamamos los antropólogos la raza madre es muy curioso que habrá pasado a ti que las mismas piedras que hay en el templo de la Esfinge en Egipto las hay en Machu Picchu las hay en Cuzco las hay en diferentes partes de México yo las he visto en Asia las he visto en la India las he visto en Turquía una determinada manera de construir con una determinada medida que coincide en todas las partes del mundo y que en muchos lugares se asemeja a pirámides ¿quién hizo eso? los antropólogos decimos que había una raza madre llegó el diluvio 10.000 años antes de Cristo borró todas las aparentes huellas de esa civilización pero aún quedan restos y esos restos nos hablan de visitas de gente de arriba los he convencido y lo curioso es que en todas las tradiciones que salió a Jesús va a decir Jehová todos prometieron volver yo estoy esperando que lleguen ojalá eso pase pase algún día cuando estabas comentando eso efectivamente hace hace en torno a unos 12.000 años en el 10.000 antes de Cristo por ahí es cuando termina la última glaciación y lo que sucede es que el nivel del mar a nivel mundial sube 125 metros y hay zonas enteras que desaparecen hubo ahí una gran cultura de la humanidad madre de la humanidad como está diciendo Miguel Blanco y eso explicaría pues el que haya pirámides en las Islas Canarias que haya pirámides en México que haya pirámides en Perú que haya pirámides en Egipto que haya pirámides en el actual Irak en China entonces claro esto rarito rarito cuando menos es vamos a seguir vamos déjame un segundito que te cuente has hablado de las pirámides de las Islas Canarias nunca las he visto en Guimar cuéntamela nunca has estado en las Islas Canarias viendo las pirámides en Guimar pues deberías de organizar un viaje para ir para allá urgentemente estaba Emiliano Betancourt que era un un estudioso de todo eso y a mí me cuenta la historia de las pirámides de repente vamos una noche para allá y yo me quedé alucinado los bueno iba a ser malo no voy a ser malo los expertos de la laguna decían que era un amontonamiento de piedras que hacían los agricultores para poder cultivar pero un amontonamiento de piedras que son muy parecidas a las pirámides que hay en Perú que están exactamente orientadas hacia determinados puntos que según yo sepa sacaron algo de allí Thor Heyerdar llegó y sacaron algunas momias y algunas cosas pero lo curioso de todo eso es que mucho antes de que llegaran a Thor Heyerdar yo contacto con el dueño de las pirámides y me lo quería vender ¿sabes por cuánto? ¿por cuánto? por 100.000 pesetas que son ahora mismo ¿cuánto son 100.000 pesetas en euros? 6.000 euros 6.000 ¿100.000 euros es un millón? 6.000 6.000 euros sí, pero es un millón ¿no? bueno, vale imagínate 6.000 euros son 100.000 pesetas vale por 6.000 euros me lo quería vender yo me puse a pensar digo, ¿para qué quiero yo esto ahora? al mes o mes y pico llega Thor Heyerdar y lo compra por 10 millones de pesetas es decir, por un montón de 100 100 veces más lo que me pedía el campesino ¿no? dijeron muy bien yo hubiera hecho el negocio de mi vida si lo hubiera comprado pero bueno no hubiera podido atenderlo ellos han montado un parque temático donde está parte de la vida de Thor Heyerdar de esas expediciones que ha hecho de la isla de Pascua y sobre todo han preservado las pirámides no solamente hay pirámides allí en Tenerife sino las hay en la isla de La Palma y en otros lugares de la isla de Tenerife y es una experiencia absolutamente alucinante ver esas pirámides allí en Sipu yo estoy convencido que sacaron algo de allí no han contado nada de lo que sacaron pero el guarda de seguridad que había que era un colega antes de que lo hicieran un parque temático han sacado varias cajas y se las han llevado de aquí me gustaría saber que se han llevado de aquí aquello es una prueba de que si acaso lo hicieron los aborígenes de las islas canarias estaban en contacto con esa raza madre porque lo hicieron con las mismas medidas y sobre todo muy bien orientado a diferentes partes del cielo para que la gente se hagan una idea esas pirámides de Wimar en las que yo no he estado son pirámides escalonadas que están hechas con bloques de piedra que son que son volcánicos y efectivamente los arqueólogos muchos arqueólogos españoles dijeron no esto es que los campesinos apilaban las piedras así en el siglo XVIII para cultivar cosa que yo tampoco me creo y llegó Toray Ardal porque yo estuve en la conferencia que dio en Madrid madre mía hasta hace casi 25 años más llegó Toray Ardal y dijo es imposible porque si te fijas bien en las piedras las piedras además de estar puestas en forma piramidal luego las han rematado por fuera para que quede más perfecto o sea tienen talla además de estar apilada que se montó un escándalo en España y ahora día es un parque temático porque al final la arqueología española creo que nunca tuvo interés por eso no tengo ni idea de quién será el parque temático ahora porque Toray Ardal ya falleció hace años es de la naviera Fred Olsen que fue un poco el que le ayudó a Toray Ardal qué tal para hacer todo ese tipo de cosas lo compró la naviera y ahí están haciendo es una visita obligada para la gente que nos gusta el misterio y sobre todo daros una vuelta por Tenerife que está lleno de misterios está el barranco de Badajoz las pirámides de Weimar hay montones de lugares donde pasan cosas muy misteriosas la playa de la Tejita donde Paco Padrón vio el primer ovni la punta del Hidalgo donde yo tuve una experiencia increíble con un ovni previa cita que apareció un bicharraco que nos dejó a Enrique y a Vicente y a otras 50 personas que nos reunimos allí alucinados y que luego propulsó el hacer la reunión más grande que se ha hecho en la historia de la radio 40.000 personas en el Teide para una original experiencia de comunicación y que afortunadamente no apareció lo que vimos la punta del Hidalgo por si llega a aparecer yo me muero que fue lo que viste no ves que el de Anacuas o sea antes de esa famosa reunión con la que hubo esa alerta ovni con 40.000 personas en Tenerife que es lo que te pasa con Enrique de Vicente que también ha estado aquí en Noche de Misterio hace como un par de meses le hice una entrevista hay lugares como el Barranco de Badajoz ahí en Tenerife que son famosísimos por avistamientos de ovni y de unos seres de luz que es lo que te pasó Miguel te cuento primero del Barranco de Badajoz yo a veces me da un poco de pena que cuando divulgamos ciertos lugares como fue el Barranco de Badajoz que lo divulgamos nosotros en el Espacio en Blanco al final se convierte en un centro de peregrinación de gente que no va con toda la disposición que debería de tener y el respeto exactamente voy a la punta del Hidalgo de repente estoy en el programa me viene la gente de producción y me dice mira nos han llegado esos tres mensajes diferentes para que te los pasemos pero es muy curioso porque los tres mensajes de tres grupos que teóricamente conectaban con seres extraterrestres decía lo mismo dos de ellos eran de la península con cual no tenía ni idea de lugar y otro era de Canarias y el mensaje decía 23 de abril 22 horas punta del Hidalgo me llamó mucho la atención la coincidencia no me lo creía evidentemente pero casualmente junto con Enrique y Vicente tenía que ir a las conferencias en esas fechas y el día 23 de abril le dije vamos vamos a ir a un sitio yo ya conocía ese lugar como un lugar donde pasaban muchas cosas raro no solo dijimos a nadie íbamos tres personas en el coche llegamos allí para situarte una playa rocosa de piedras dos montañas en frente que lo llamaban los dos hermanos creo muy salvaje la playa y de repente empieza a llegar gente pero cantidad de gente hasta 50 personas conté yo y le preguntábamos ¿cómo ha llegado aquí? ¿qué hacéis aquí? no, en un sentido va a pasar algo y estamos aquí yo estaba callado como porque no quería que me reconocieran la voz pero bueno cuando ya empezamos a hablar ya veis como es Enrique oh, pero está aquí el de la radio no sé cuánto no sé qué y dije bueno, vale el cielo estaba cubierto nueve y media de la noche todo cubierto de repente empiezan a surgir relámpagos de las dos montañas que había y los canarios que son muy noveleros como yo ya estará ahí ya estará ahí y decía no tíos eso es una tormenta que no estamos viendo y son relámpagos de detrás de la tormenta pero había un policía que llevaba una linterna súper gigantesca y empezaba a hacer señales a aquellos relámpagos hacía tres y dos y el relámpago contestaba hacía uno y cuatro y el relámpago de diez decía leches esto no es un relámpago no de repente los relámpagos cesaron y a las diez menos cinco el cielo se abre estaba todo lleno de nubes diez en punto detrás de aquella montaña sale un bicharraco como el sol cuando amanece se pone a 500 metros de la costa de nosotros en la línea del mar bamboleándose yo llevaba si veras a Enrique volviéndose loco abrazado estar ahí Miguel es verdad es verdad yo me lo quitaba de encima déjame Enrique déjame yo tenía un teleobjetivo una cámara con un teleobjetivo de 300 y veía nítidamente que dentro de esa esfera que tenía mucha luz había cosas que se movían por dentro de un lado para otro dio tiempo descargar un carrete de 36 cargar otro hice 72 fotografías ok y estuvo estuvo durante ocho o diez minutos aquello allí bamboleándose y de repente se metió en el agua al meterse en el agua provocó una ola que no había llegado nunca hasta nosotros con lo cual era algo físico yo me tuve que marchar porque empezaba el programa Enrique se quedó con el resto la gente no había teléfonos móviles entonces pero me encontraron al día siguiente que aquella esfera había salido de debajo del mar se puso de nuevo en la línea del mar y pegó un estampido hacia arriba a una velocidad increíble no veas lo loco que estaba Enrique con esa historia pero hay más espérate yo esa noche tengo un sueño clarísimo 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 no sé si ya había surgido la película Encuentros en la tercera fase o no no lo recuerdo pero veía que teníamos que hacer en el Teide un montaje con luces y sonido y llamar a la gente para que fuera ok ese mismo día por la mañana fui con Enrique a la zona y estaba allí no Enrique no fue por la mañana conmigo pero yo quería ver que había pasado allí de día y de repente había barcos había barcos de la marina helicópteros sobrevolando todo aquello y dije leches aquí ha pasado algo algo raro por la tarde yo abrí con los compañeros a mediodía fui a la emisora dije mira me gustaría hacer esto en el Teide y me dijeron compañeros es imposible tío es parque nacional Carolina de Mónaco ha querido hacer un desfile de modelos y no te van a dejar imposible pero yo seguía con la idea por la tarde tenía una entrevista con el gobernador civil de Tenerife se lo cuento y el tío se vuelve loco tan loco como yo estaba dijo adelante Miguel wow y fijamos y fijamos la fecha para el día 21 de junio en el Teide yo estuve un mes antes ¿de qué año? ¿de qué año Miguel? 89 89 ok 89 estuve un mes antes preparando con los autobuses para llegar donde íbamos a poner los hospitales de campaña todo un plan increíble llega el día habíamos pensado que iban a entrar 5.000 personas en el parque a las 5 de la tarde me llama el general de la guardia civil me dice Miguel ¿dónde estás? digo pues en tal sitio y dice trabajando en helicóptero no vas a poder subir wow a las 7 de la tarde empezábamos a decir que la gente no subiera más luego cuando iba con helicóptero toda la carretera colapsada los barcos que venían de diferentes partes de diferentes islas todos completos porque estuvimos hablando de ello en la televisión y en el programa y fue una convocatoria absolutamente increíble me comentaban que aviones venía gente de Alemania del norte de Europa de la península evidentemente y de todas las islas habían llegado a Tenerife llego arriba empezamos a decir que la gente no subiera porque no había más sitio y le pregunto al general de la guardia civil ¿cuánta gente ha subido? se me han entrado 13.000 coches y no sé cuántas huevos me dijo dice hay más de 40.000 personas aquí wow yo en ese momento me puse a rezar todo lo que sabía porque si allí llega a aparecer esa esfera que vimos en la playa hubiera sido increíble porque te cuento más había gente que venía en camiones y yo me acercaba y les preguntaba nunca dijimos que era un contacto extraterrestre sino una original experiencia de comunicación así fue como lo anunciaba yo le preguntaba a la gente ¿a qué habéis venido? en sillas de ruedas en camiones imagínate no, que nos cubren los extraterrestres ¿a qué nos cubren? pero la que hemos liado ¿no? empezó la experiencia se vieron varias luces en el té y dice que yo recé todo lo que sabía el rosario todo lo que sabía padre el maestro todo, todo, todo para que realmente no aparecieron aquellas cosas que habíamos visto y bueno fue una experiencia increíble se vieron poquitas cosas pero ha sido la convocatoria más importante que se ha hecho en la historia de la radio con 40.000 personas que dejaron el parque discúlpame teníamos miedo de que dejaran todo lleno de basura absolutamente limpio y que la gente del parque me dijo Miguel cuando quieras volvemos a celebrarlo oye ¿qué opinas entonces? y me salto un poco el guión bueno este programa guiones no hay Miguel ¿qué opinas entonces qué está pasando con el periodismo de misterio? porque fíjate lo que tú liaste 40.000 personas mirando al cielo que me parece la cosa más hermosa del mundo de repente olvidarte de donde estamos en este mundo tecnificado y tal que es un latazo y sentarte a mirar las estrellas como hacían nuestros abuelos y como hicieron nuestros ancestros ¿y por qué crees que el periodismo de misterio ha evolucionado así? que estas cosas ya no pasan y no se ven y es como que la gente vive cada uno en su burbuja y se conectan por esto del YouTube o tal no sé qué pero ya no no pasan cosas así ¿por qué crees que esto ha cambiado tanto Miguel? es una pena se han perdido los periodistas de raza como tú como tú que se iban a o que íbamos me incluyo a los lugares y que nos currábamos y que en muchas ocasiones yo durante muchos de mis viajes yo no hacía ni siquiera fotografías yo decía que lo quería tener en mi mente y sobre todo en mi corazón que no necesitaba el de mostrar a nadie que había estado con los piarolas en el Amazonas o con cual chamán o luego ya surgió la tecnología y había que contarlo pero es una pena yo sí estoy orgulloso del espacio en blanco porque gracias al espacio en blanco ha surgido una nueva onda de periodistas igual que hay periodistas políticos que se dedican a la moda o deportistas hay una cantera de periodistas de misterio algunos de ellos quedan pocos que son reporteros y que se lo curran otros como tú dices ahora ya se sientan en su casa entran en Youtube sacan cuatro vídeos y hacen un programa que tienen no sé cuántos mil visitantes se ha perdido un poco eso y es una pena ¿no? menos mal que queda gente como tú me incluyo Miguel Pedrero y otros cuantos que andan por ahí que se curran las entrevistas van a ver al testigo le preguntan y sacan temas importantes menos mal pero estamos en vías de ciencia creo sí es una pena porque lo peor es que opino exactamente igual que tú es como que eso de ir a vivir y sentir el misterio cogerte una mochila y una cámara de fotos y decir venga tiro millas a ver qué sale y qué no sale eso cada vez cada vez menos porque toda la generación que están sufriendo ahora de youtuber y de tal ni viajan ni viven el misterio ni leen ni nada de nada o sea Dios me perdone pero es así es la realidad o sea yo en este viaje en ese viaje a Zamora tenemos la hemos hecho el programa Zamora en un teatro ¿no? esa semana pasada ¿no? que ha ido incluso el obispo de Zamora imagínate el obispo de Zamora en un espacio en blanco en un programa un programa de misterio qué bueno guau había algunos youtubers ¿no? y yo les refería algunos casos pero tío ¿tú de dónde has salido? las caras de Bermel ¿qué es eso? las piedras de Ica pero tío ¿tú de qué vas por la vida? y tienes un canal donde tienes no sé cuántos mil seguidores ¿de dónde sacas las informaciones? ¿de dónde sacas esos vídeos tan portentosos que la mayoría de ellos Dios me perdone son mentiras o son son fake son fake pero esto ¿de qué vamos? pero bueno desgraciadamente parece ser que se hace a lo que vamos pero espero que algún día se den cuenta de que la realidad no está en esas pantallas sino que hay que abrir los ojos y como tú dices ponerse las botas de caminar los ojos de ver y a descubrir el mundo y el misterio que está allí sí claro y eso es lo que nos hace humanos y además te envuelves en lo mágico ¿no? esto de estar ya encerrados y no hacer nada y materna ¿no? pero es todo lo que veo y por desgracia ¿no? ya el mundo de las revistas y demás todo está migrando a YouTube y YouTuber y quedamos cuatro chalados que hacemos programas de radio y ya esta es la esta es la esta es la realidad pero bueno a todos en la radio los que hacemos esto gracias a Dios nos está yendo bastante bien oye vamos a seguir por América Latina caminando bueno ¿qué opinas de esta reflexión de Miguel Blanco y este otro abuelo cebolleta que soy yo? pero es verdad el periodismo cada vez da más pena o sea nadie confirma lo que sucede ni noticias ni historias no quiero hablar de cosas que no son misterios porque esta semana ha habido un fake brutal además pero no o sea se acabó o sea todo es YouTube y bla bla y se pone allí un crío y tiene eso sí millones de visitas y de seguidores y lo hace muy bien pero no le preguntes que coja una libreta y tome nota y entreviste gente o hable con seres humanos bueno y luego intenta entrevistarlos que tampoco quieren obvio viven en una burbuja tío a mí me dan una pena o sea no entiendo el mundo o me he vuelto un viejo gruñón ya que también es posible no voy a decir que no pero no entiendo el mundo o sea no lo puedo entender tío son islas islas de pensamiento que se crean Juanje en donde estas personas viven en sus burbujas que muy respetable el trabajo que hacen pero a mí siempre o sea siempre que se hablan de este tipo de fenómenos y personas que hacen productos comunicativos sin ser periodistas desde luego no es que uno necesite tener los megastudios para hacer un contenido en YouTube pero sí intentar hacerlo con cierto rigor y cierto profesionalismo creo que es importante y un profesor que tuve en la universidad Juanje él me decía que la gran diferencia entre periodistas era el contexto que le brindabas a las personas que consumían el producto periodístico que hacías y creo que esa reflexión que tú haces es muy válida Juanje porque yo veo que principalmente sobre todo en una red que es TikTok que lamentablemente pues últimamente la he consumido más seguido pues por por contenido que subo relacionado a mis labores profesionales en esta red y veo que en específico en este espacio y bueno y también en otras la información se enfoca mucho en el impacto inicial sin dar un contexto sin dar siquiera una fuente que creo que es algo primordial en el periodismo el periodismo son fuentes y la información se queda muy superficial también las personas que consumen el contenido no contrastan todo se queda así o sea te voy a contar una gran verdad oculta más allá de los muros de hielo de la Antártida y todos allí flipando wow increíble o sea el mundo se está estupidizando a un nivel absurdo o luego intenta hablar con uno de estos youtubers que muchos tienen millones de seguidores y hablas con él de bueno hablas de como decía Miguel Blanco comenta empieza a hablar de casos y de historias no tienen ni idea no se han leído un libro nada es brutal es brutal y arrasan es terrible es terrible este fenómeno de comunicación no sé si ya 3.0 4.0 pero que está mi gente en las redes sociales es la degradación de la información o sea es como se va degradando la información y tal y como se van creando cada vez más grupúsculos y este tipo de personajes o bien caras bonitas o bien gente que habla bien y tal pero que no tienen alma tío para mí no tienen alma lo lamento mucho o sea yo tuviera un millón de seguidores y me ganara 300.000 dólares al año me pegaba unas expediciones y unos viajes y tú te irías a Ariel a por favor a Rúa a Zimbabue a Zimbabue y yo estaba ahora mismo haciendo el programa en los templos de Angkor en Camboya tenlo clarísimo para entender la cultura Kemmer y cómo fueron capaces por ejemplo de dominar los monzones hace más de mil años cosa que nadie puede explicar y hacer un directo en Gunung Padang también efectivamente y hacer cosas así pero no man este tipo de gente o sea olvídate y antes de la pausa Juan G un peligro que está en ciernes cuando la inteligencia artificial sea esté más depurada y ese contenido lo hagan solo IAS y ni siquiera un componente humano prefiero a las IAS a la panda de imbéciles que hay fíjate lo que te digo prefiero la inteligencia artificial o sea por lo menos sé que es una máquina pero estos que no tienen alma y son humanos no me fastidies hombre macho es que es de flipar o sea de flipar en fin y aquí seguimos en Noche de Misterio vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Misterio Caracol y estábamos hablando con Miguel Blanco de la degradación del periodismo y la verdad que concuerdo total y absolutamente con él no se me han metido en un mundo donde la noticia ya está directamente en la web y lo que pasó en la realidad a la gente le importa un carajo y es así de triste y es la realidad aquí seguiremos cuatro vuelos cebolletas haciendo otro tipo de cosas en fin ojalá esto dure mucho tiempo bueno señores y la entrevista con Miguel Blanco continúa así que yo sé que hay una experiencia que has contado siete millones de veces que es hiperviral pero me toca preguntarte a la de siete millones una buena yo sé que tú has estado en contacto con la santería a tal punto y esto nunca lo he contado públicamente yo fui a Guanabacoa en Cuba la Cuba de la la cuna de la santería gracias a Miguel Blanco pues yo me fui a Cuba Miguel Blanco me pasó su contacto estoy hablando Miguel juraría del año 2002 fíjate hace 22 años yo he perdido la la noción del tiempo con mi padrina en Guanabacoa eso es fui a fui a Guanabacoa lo flipé o sea me encantó no recuerdo cómo era aquel señor que me recomendaste no me acuerdo cómo se llamaba se nos ha ido ya sí no lo sabía bueno me echó los me echó los bucios que son unas caracolitas me leyó el futuro me contó una serie de cosas fue una experiencia maravillosa yo estaba en una fila allí de gente y cada uno iba a preguntarle sus historias porque él también hacía sanación y entendí la santería en aquel lugar luego también estuve con una palera eso fue en Trinidad Rosa sería eso es eso es con una palera también la regla sí sí allí fumándose su puro y leyéndome sus vainas y tal entonces ese fue mi acercamiento a la santería estuve dos veces en Cuba y gracias a los contactos que me pasó Miguel Blanco pues pude vivir eso esa magia entre lo africano lo europeo lo indígena esa mezcla tan alucinante pero es que tú además de ir a Cuba y vivir ese tipo de cosas que gracias a tus contactos las pude vivir yo estuviste en un país que hoy día es prácticamente imposible ir porque la inseguridad es absurda que es Haití Haití por desgracia es un país que ha caído lo que llaman ya el cuarto mundo o sea es el caos total dominado por bandas criminales donde el poder del ejército y del gobierno ya prácticamente es nulo y es una pena porque la gente dice que es un país maravilloso ¿cómo fue tu experiencia en Haití? ¿y cómo te da el punto de ir a Haití a investigar allí? que también es peligroso claro que te dejo lo que quieras cuenta te cuento primero te cuento lo de Cuba yo supe con el padrino la primera vez como en el Carvallal que me acompañaba mucho en mis viajes el padrino me echa lo que te hizo a ti me registra me hizo una serie de cosas cosas tremendas salgo ayer y le dije este hombre no tiene ni jodida idea de nada a los seis meses empieza a pasarme exactamente lo que me había comentado cogí un avión y me fui volando para allá le dije padrino que me tienes que hacer conmigo lo que quieras me inició sabes que bueno en la santería hay una serie de iniciaciones y eso fue lo que me permitió abrirme el camino en otras religiones afro-caribeñas como el vudú yo estaba haciendo una serie de televisión en el Amazonas en México una serie de televisión y teníamos contactos en Haití con un miembro de la embajada española que nos procuraba el contacto con el segundo bocor brujo más importante de la isla recuerdo que llegábamos yo creo que llegábamos de la Amazonas el equipo hecho polvo todo el mundo llegamos a la embajada y le llaman por teléfono a este tipo Guilín Turnier se llamaba y el tipo me empieza a decir también por teléfono cosas que digo cosas de mi vida sobre todo pasada que me asombró mucho como si me conociera allí evidentemente mi contacto en la embajada no había contado nada de mí y este tipo no me conocía de nada y le encargaron de la embajada que para él era un honor infinito que al día siguiente me acompañara a buscar templos de vudú donde hicieran rituales de vudú auténticos yo esperaba encontrarme la gente del equipo la dejé descansando porque veníamos muy cansados y por la tarde teníamos una entrevista con el presidente recién nombrado de Haití un país como tú dices tremendamente peligroso y me voy a con el coche que había alquilado a ver a este tipo y yo pensaba un tipo espiritual y se me presenta un tipo con cadenas avaricioso contándome unas cosas que faltaba el diente de oro en la boca para parecer un pirata y de vez en cuando me decía Miguel ¿quieres ver una bruja con tres pechos de dos metros? me decía tío no me enojo vamos a vamos a a lo que vamos ¿quieres ver un diablo? y yo no le quería para nada estuve con él como seis horas por diferentes lugares y en un sitio conectábamos con lo que queríamos grabar pero de repente en un momento me dice vamos a ver a mis primos me hizo quería hacerme comprar una botella de ron y velas que nos llevaba gordas y lo tuvo que pagar él eso le salió mal para sacarme dinero lo tuvo que comprar él y de repente llegamos a un sitio absolutamente pavoroso que recuerdo tuvimos que esperar una especie de sala de espera y de repente se abrió la puerta y salió una pareja de gente de color me fijé en la cara de la señora y llevaba una cara de espanto tremenda entramos en una sala un poquito más ahora te explico por qué entramos en una sala un poquito más grande estaba todo lleno de pinturas de bebés que son las pinturas del vudú y en medio de la sala había lo que yo llamo una caja de zapatos pero grande como de un metro cincuenta de alta dos metros y pico de larga y un metro y medio de ancha y me dice Irina aquí eso no vas a ver al diablo digo leches y me deja levantaron allí pude entrar dentro de la caja estuve tocando a ver lo que había y había muchas manchas de sangre había varios cranes humanos había tijeras había cartas del tarot me dijo aquí donde vas a ver una sesión que no has visto nunca me dijo que le cerraron y empezaron empezaron con la ceremonia a cantar en creol a mover una maraca y de repente en un momento terminado dentro empieza a escucharse una voz gangosa que le patinaba la R y yo digo esto muy rara yo enseguida pensé esto es un truco hay una manguera que yo no he visto y hay alguien fuera que está tratando de tomarme el pelo la ceremonia fue muy larga en un momento terminado siguen varias voces dentro me decía se están peleando los diablos y cogía un cuchillo lo ponía encima de la caja y se calmaba yo decía joder que raro es todo esto pero en un momento determinado me dijeron la botella de ron que has traído y las velas es una ofrenda que le vas a hacer al diablo me dice ten cuidado porque la tienes que meter por debajo de la cortinita que había cuando sientas que algo la agarra sueltará porque el diablo es tan fuerte que te puede arrancar la mano decía tío este tío me está tomando el pelo pero evidentemente levantaron un poquito la cortina yo metí la botella de ron y algo desde dentro lo ha cogido con mucha fuerza y así con las velas y dije hay algo dentro anteriormente no había nada y fue curioso porque empezaron a hablar ese diablo empezó a hablar en creol con la gente que estaba allí y como si me viera desde dentro y dice ya sé quién es y le dijeron el cargo que yo tenía dentro de la santería es decir el permiso que yo tengo para poder estar en mis rituales en santería cubana sí y le dijeron es Miguel el Blanquito que ha venido a verte desde España y entonces el tipo cambió y del creol empezó a hablar en francés y luego en castellano nadie de los que en castellano te habló en castellano increíble y me dijo hijito qué quieres quieres matar a tu mujer yo no estoy casado yo no veía lo que pasaba solamente escuchaba una voz tienes algún enemigo y le preparamos un edad para matarle no no yo le decía solamente he venido a verte quiero verte los negritos que estaban conmigo fuera de la caja no se puede ver que es muy peligroso pero yo insistía 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 y el tipo me dijo cosas de mi vida que me dejó absolutamente asombrado del pasado que eran ciertas y del futuro me dijo vas a tener una grave enfermedad en los pulmones vas a estar a punto de llevarte a la muerte vas a perder la casa que tienes vas a perder la empresa etcétera no me creí nada pero llegó el momento en que yo insistía tanto que quería verle que pusieron delante de nosotros y la caja una barrera de sal y levantaron la cortina y del fondo apareció un tipo de un metro veinte de estatura más o menos pequeñito blanco muy blanco muy blanco muy anciano con los ojos inyectados en sangre y con una perilla una barbilla perilla se puso al borde de la caja y levantó la mano extendió la mano hacia mí yo quise tocarle pero me dieron un golpe no se le puede tocar y le estuve viendo como te estoy viendo a ti ahora en la cámara con los ojos que se me salían de las órbitas cerraron la caja terminó el ritual dijeron adiós y levantaron rápidamente la cortina y no había nada no había ni el ron que yo le había dado fíjate yo le dije a Geling me ofrecían grabar el ritual de sacrificio de un niño recién nacido por 60 dólares por 60 dólares qué locura 60 dólares evidentemente no quisimos hacer eso yo le ofrecí 3.000 dólares por grabar al diablo que para ellos era un fortunón un fortunón y con el plan que llevaban de sacar dinero por todos los lados se les vi que se miraban y dije bueno parece que es posible se lo preguntamos al diablo mañana te decimos algo al día siguiente que habíamos quedado con él para seguir grabando cosas de bú el diablo dijo que no se quería grabar y no pude hacerlo en ese viaje yo he estado 6 veces más en Haití tratando de 6 veces en los lugares más duros más tremendos con gente de color que ibas por la calle y te decían blanco al igual que aquí en Europa está el término descriptivo que ves un negrito y dices negrata y ellos te decían blanco y te miraban de una manera que tenías que pasar la cabeza jugándome la vida por allí y nunca conseguí hasta el último viaje fui allí porque ah no perdona el último viaje fui con Manuel Carvallal no sé si era el mismo sitio pero enseguida nos dimos cuenta que Belén nunca había querido volver a llevarme a ese lugar aceptó después de mucho de insistirle mucho con Manuel Carvallal y nos dimos cuenta que bueno la paraphernalia era parecida pero que había truco en esa experiencia que no era para nada parecida se asemejaba un poco pero no era para nada parecida a lo que tú viste había una caja también y había una cortina que dividía la caja en dos yo me he dado cuenta lo veía desde fuera que era mucho más larga lo que yo veía desde fuera de la caja que lo que se veía desde dentro hicieron el parepe y cuando teóricamente apareció ese diablo para nada era lo que yo vi que es muy peligroso no lo podéis ver queríamos verlo y apareció un negro agachado desnudo con un miembro viril gigantesco eso nos llamó mucho la tercera a todos y arrastrándose pero que nada tenía que ver con ese diablo que yo había visto anteriormente ok curiosamente después después de ese viaje no sé el tiempo seis viajes después de Haití yo vuelvo a España y me pasa todo lo que me había profetizado ese diablo anteriormente tengo una grave enfermedad que me me tuvo 17 días entre la vida y la muerte que uno de los médicos que escuchaba el programa decía Miguel ¿dónde has estado? no sabemos lo que tienes pensaron que era sida tuberculosis un cáncer al final no supieron tuve 17 días perdí la empresa perdí la casa que tenía tal y como había dicho ese diablo para mí es una prueba de que esa experiencia que yo tuve en el diablo había sido algo cierto que fuerte o sea yo creo que con la santería y tú lo has vivido en Cuba y sobre todo en Haití con el vudú yo creo que se abren puertas hacia lo desconocido y además que la religión es afroamericana hay una parte de luz y una de sombras y los que cultivan esa parte de sombras pues llegan a hacer cosas que no las puedo entender pero que están ahí exactamente no hay que yo precisamente este sábado voy a hacer un programa sobre el vudú con Vicente Romero ese periodista de raza que ha estado varias veces en Haití vamos a hacer un programa dedicado a Haití y al vudú no hay que equivocar las religiones afrocaribeñas y el vudú que es una religión con la magia negra y con toda esa serie de cosas extrañas que se hacen que no tienen nada que ver con la religión a mí cuando hablan de vudú y dicen el muñequito no tiene nada que ver el vudú y las religiones afrocaribeñas son parte de las religiones más antiguas de la humanidad correcto y no tienen nada que ver con la magia también aquí nosotros los cristianos los católicos hacemos magia y hacen magia en algunos de ellos y no tienen nada que ver con esa religión que quede eso muy claro sí claro o sea vamos a ver todas las religiones afroamericanas la umbanda el batuque que son brasileñas la santería que es cubana el vudú que es el candomblé el culto a Santa María Alionza en Venezuela son religiones que haya eso que haya gente oscura en esas religiones mira yo sabes el ejemplo que pongo en el Vaticano había criminales eso no significa que todos los papas sean asesinos o que los curas maten a la gente en el Vaticano había gente buena y esto es exactamente igual entonces todos mis respetos a la gente que practica santería vudú o cualquier religión afroamericana y pues toda mi repulsa a la gente que utiliza eso como cualquier otra creencia para hacerle mal a los demás yo creo que así lo comparto contigo sí señor suscribo tus palabras efectivamente oye te tenía que preguntar por esa experiencia que sé que es súper viral tuya y tal pero si no no duermo esta noche oye vamos a cambiar sí claro es que digo te lo tengo que preguntar a Miguel sí o sí obvio vamos a cambiar radicalmente de palo un país te voy a preguntar por un país en el que no he estado y que tengo muchísimas ganas de conocer y que yo sé que tú has plasmado en tus libros y es la India porque hemos hablado de oscuridad vamos a la luz vámonos a la India a ese río Ganges a ese Benares donde los cadáveres transmutan y se van al cielo y sus cenizas van al Ganges y una espiritualidad de la que desciende el budismo ¿cuáles han sido tus experiencias tus experiencias en la India Miguel? he tenido muchas las últimas porque es un país que he visitado varias ocasiones no te las voy a contar porque no han sido muy buenas en el sentido de que uff digo ¿dónde está la espiritualidad? hay mucha gente que le pasa ese choque que llegan allí y no se encuentran la espiritualidad que vemos en los libros en los documentales que es muy diferente ¿no Miguel? yo por el viaje aterricé no sé si fue en Delhi o en Bombay creo que fue en Delhi estuve tres días y al quinto día digo yo me voy de aquí me cojo un avión y me largo a cualquier sitio no aguantaba aquello ¿sabes? ¿por qué? por la presión de la gente por todo yo iba buscando un poco como aquellos viajeros hippies que iban buscando la espiritualidad la gente que le evitaba el yoga el yoga la salud lo que me encontré muertos tirados por la calle que no recogían suciedad un mogollón tremendo y ya te digo dije fui a una estación no había no tenía dinero para poder cambiar el vuelo cogí un tren que me llevó a Madras Chennai se llama ahora y allí encontré iba buscando el rastro de algunos grandes patones y aquello me calmó un poco y ya me reconcilió con la India iba y había traducido las obras de Giddu Krishnamurti que me parece uno de los filósofos más increíbles ese niño que eligieron y que ha enseñado mucho estuve en su ashram y el donde estuvo Madame Blavatsky toda la gente de la teosofía y ahí me reconcilió un poco pero una de las experiencias más duras que tuve y que recomiendo a toda la gente que quiera encontrarse la muerte cara a cara es ir a Pasupatinat eso está en Benares Paranasi en Hindi y te sientas allí Pasupatinat es una serie de escalones al borde del río Ganges a observar lo que ocurre y de repente te encuentras con una procesión que llega y traen a un muerto un muerto una especie de camilla lo meten en el río lo mojan un poco y luego lo suben a una pira dependiendo del dinero que tenga la pira es más grande o más pequeña con leña más perfumada o menos perfumada y ves cómo se va cremando ese calaver el olor lo que es el humo que sale lo que te el polvo que se te pone encima ¿no? es encontrarse con la muerte cara a cara ¿no? pero te das cuenta de cómo la viven ellos porque se dan cuenta o saben que lo que ahí queda que luego además ves a un tipo dando golpes al cadáver para que se haga cuanto antes cenizas luego recogen las cenizas las meten en una caña de bambú y la tiran al río ya ha terminado su ciclo vital aquí y comienza otro camino ¿no? pero para mí aquello fue iba con los ojos de europeo ¿no? con ese miedo que tenemos a la muerte por aquí ¿no? tremendo ¿no? pero yo que era muy valiente entonces cogí una barca yo me he bañado en todos los ríos todos los cursos de agua del mundo donde he estado me bañaba ahora me ando con más cuidado y me coge un chavalito y digo vamos a navegar quería ver desde fuera un poco las cremaciones y sobre todo hacer fotos que estaba absolutamente prohibido ¿no? me alejaba un poco de la orilla del río hice algunas fotografías de los cadáveres ¿no? y de repente el tío ve que me me quito la ropa y que me tiro al río y el tío me dice no, no estás loco estás loco ¿no has estado en el templo de los monos para purificarte? yo me tiro al río y empiezo a nadar allí en el canjes y de repente pego una abrazada y toco algo ¿no? ¿sabes lo que era? un cacho de muerto ok un pedazo de cadáver un pedazo de cadáver Dios santo espantado y me dijo no son los cadáveres el problema son los feces que se comen los cadáveres vi saltar a un bicharraco de hecho entran hasta tiburones el tiburón toro entra desde el mar por el río Ángel y llega hasta allí para comerse los cadáveres me contaban que determinado tipo de personas que o bien no tienen dinero para cremarse o bien tienen enfermedades contagiosas lo que hacen es que con una piedra al cuello se latan y lo tiran al río evidentemente esa piedra al cabo de un rato un tiempo se pudre y el cadáver flota y te encuentras un cadáver sanguinolento como que yo me encontré eso fueron las partes duras ¿no? luego tuve oportunidad de encontrarme pero creo que tuvo que ser una lección maravillosa ¿no? en el sentido de decir la muerte es una cosa que va a llegar y a lo mejor aquí en Europa le damos demasiada importancia nada más que te quemen y otro paso más en la vida ellos decían que la vida existe mucho más a partir de esta vamos ellos decían que es como el traje ¿no? te quitas el pijama con el que ya se está durmiendo por la noche lo tiras a lavar y tú con tu nuevo cuerpo vas a otros lugares ¿no? dependiendo de lo que hayas hecho el karma etcétera estás en un plano en otro ¿no? pero luego me he encontrado con gente absolutamente espiritual bueno a la deja de esta historia ten cuidado si te bañas en el canje ¿vale? básicamente tengo muchas ganas de ir a la India no conozco y yo creo que a lo mejor el año que viene me voy a ir allí a dar una vuelta a conocer y a bañarte en el canje no creo que me baño en el canje porque después de esto que ha contado Miguel Blanco pues como para enfermarme como que no pero sí si me apetece ir a la India a ver los templos de Kajurao conocer el Rajasthan y bueno lo que pasa que sí es cierto que yo te he entrevistado bueno tengo muchos amigos que han estado en la India y todos muchos me comentan esto ¿no? que es como porque la India siempre te vende esta espiritualidad del yoga las vainas tal y muchos cuando llegan les da como una especie de choque que esa espiritualidad pues a lo mejor no es para tanto o hay que vivirla de otra forma o no lo sé no tengo ni idea no tengo ni idea tengo que ir para poder opinar yo lo que he escuchado Juanjo es que bajo los ojos de nosotros los occidentales es un choque cultural porque desde el punto de vista de la asepsia es muy diferente es un mundo muy diferente al nuestro pues porque como el 60% de la India o algo así no tiene ni alcantarilla exactamente Juanjo entonces es una concepción y otra sociedad que funciona totalmente distinto así que creo que es un choque particular Juanjo aquí en Twitter nos están mandando algunos oyentes las propuestas de sus viajes ideales de lugares de misterio que quieren conocer aquí nuestro amigo Jaime Gutiérrez habitual oyente de este espacio dice mis recuerdos de mi viaje a México entre octubre y noviembre de 2022 los más especiales son los que me traje de Palenque del templo de las inscripciones donde se encuentra la tumba de Pacal y nos comparte unas imágenes aquí Matt Carlitos Jaime antropólogo buen amigo que ha estado varias veces en el programa así que un fuerte abrazo para él un abrazo para él Matt Carlitos que nos escucha desde Ciudad Bolívar un abrazo para Matt Carlitos dice que quiere conocer la serranía de la Lindosa y sus pictogramas en Guaviare que es un lugar enigmático al que le gustaría viajar y también Matt Carlitos dice que le gustaría ir a las pirámides de Insa en el Cauca la pirámide no las pirámides la pirámide de Insa y Javier Mondragón Juanje dice que realmente le encantaría conocer la isla de Pascua y nos pone unas fotos de los Moais yo creo que maravilloso tú que tuviste la oportunidad de conocerlo Pascua sí es hermosísimo o sea Pascua es una auténtica maravilla y puedes estar varios días perdón recorriendo la isla viendo Moai empapándote de la cultura maorí o sea es una es una maravilla y para cerrar el tema este de la India es que lo que me decía mucha gente o lo que me ha comentado alguna gente es que es un contraste muy heavy lo del tema de la espiritualidad y tal el yoga todas estas vainas y luego que siguen con un sistema de castas que es medieval que supuestamente o sea está como obsoleto entre comillas ¿no? o sea que la sociedad moderna hindú pues ya hay gente que tiene mucha plata que no es que no es de la casta superior y tal pero que en muchísimas zonas todavía el sistema de las castas está súper implantado todas las que me decían pues es un choque que dice bueno esto es la espiritualidad y luego claro tienes también la parte budista de la India donde ya el concepto espiritual cambia cambia radicalmente pero bueno hay que irlo hay que ir a verlo para para investigar sus misterios que tiene un montón lo que pasa es que la India es tan grande me encanta ir por ejemplo a los templos de Maharashtra todos los que están excavados en roca que es un misterio del carajo son budistas pero es que son muchísimos días de viaje para poder ver todo eso es enorme y aquí finalmente Juan G. Alejandro Aguirre dice que le gustaría ir a Utah Estados Unidos para conocer el rancho Skinwalker donde hay anomalías paranormales y sucesos sobrenaturales un montón efectivamente bueno señores vuestras preguntas y comentarios a través del numeral misterio caracol estamos haciendo un paseo mágico por el mundo de la mano de Miguel Blanco que hermoso es redescubrir nuestro mundo y darnos cuenta de la magia que nos rodea y la entrevista con Miguel Blanco continúa así según tú vas afinando tu nivel de vibración vas encontrando gente afín a ti ¿no? recuerdo el santo de las flores lo llamé un tipo esto fue en Nepal ok estaba ahí en un partito a orillas del río era para patinar ese lugar ahora ya es un río pequeñito que había donde cremaban los cadáveres mucho más duro todavía en Katmandú que en Benares ver esa muerte porque la ves mucho más cerca y era un tipo que comía flores llevaba toda su vida bueno toda su vida los últimos creo 30 años alimentándose solamente de flores le veías la cara y era una cara espléndida el tipo con una mirada brillantísima que te tocaba con una caricia como de la mujer más bella del planeta fue una experiencia increíble y así con varia gente tuve oportunidad de estar también con el Hare Krishna cogí un tren me equivoqué aparecí en el templo de los Hare Krishna y fue en la India eso fue en la India sí el templo central de ellos y era ver otro tipo de religión a mí me interesa mucho estudiar las diferentes religiones y fue otra aventura también con ellos que bueno Miguel oye y aparte de ese enfrentarte a la muerte y ese santón que viste en la India perdón en Nepal ¿era hindú o era budista? es una pregunta que te quiero hacer y luego la otra la otra es ¿cómo es una experiencia en un ashram en la India? ¿qué es un ashram? ¿qué se siente ahí? ¿cómo es eso Miguel? bueno aquel tipo era hindú hindúista y es muy curioso porque toda la gente que sigue la religión tiene una serie de misiones primero bueno naces te educas un poco te casas tienes hijos tienes que educar a los hijos tienes que triunfar en la vida de negocios cuando ya lo has hecho tienes la obligación o muchos de ellos escogen el camino de el peregrinaje de repente lo dejan todo renuncian a todo saben que su familia ya está bien y peregrinan por los diferentes lugares sagrados de la India y me he encontrado algunos de estos sadhus se llaman sadhus que de repente hablas con ellos y te dicen yo era director general de no sé qué empresa hindú tengo tres hijos tenía una casa súper chula en Delhi o en Benares y me ha llegado el momento de dedicarme a mí y a Dios a los dioses tienen 33 millones lo dejan todo tienen 33 millones de dioses en la India imagínate tienes para elegir y los tipos acetas absolutamente la otra pregunta que me has dicho cómo es la vida en un arram te digo la verdad sí para mí me voy a burrida que se levantan a hacer meditación todo el día a las 5 de la mañana no comes muy aburrida de hecho aguanté muy poco tiempo pero sí estaba detrás de la pista de Sai Baba ese santón que hacía milagros que hacía para hacer cosas que estaba en Putapartia al sur de la India y ha sido curioso yo como que no quería que fuera a su arram he estado a yo creo que a menos de un kilómetro del arram súper conocido de Sai Baba preguntaba y decía no tío aquí no hay nadie que se llame Sai Baba a la propia gente tres viajes he hecho para tratar de estar en su arram y no lo he conseguido he estado en dos arram diferentes uno que se hacía yoga y el de Hare Krishna y como te digo muy aburrido comías mal dormías poco y prefería estar fuera siendo un poquito malo más que malo travieso que es lo que yo sé travieso ver otra cosa el año que viene mira la India el año que viene me voy a la India y voy a ver si diseño por allí una ruta en Nepal ya me he pasado las contactos y historias ya te diré algunos sí porque en Nepal hay un tipo Rajir se llama este es un tipo normal pero es de los luminosos es de esa gente luminosa se dedica a guiar a la gente por diferentes viajes con él tenemos las puertas abiertas del Tíbet qué bueno y es un tipo que estás hablando con él y de repente te dice una frase que te quema el cerebro las neuronas y todo tu esquema de pensamiento occidental y tienes que pararte a pensar yo le decía rey dame un segundito que me edito lo que me acabas de decir y así una detrás de otra pero sin pretenderlo igual que estamos hablando nosotros suelta una frase con una profundidad es un tipo al que adoro y que algún día te presentaré para que vayas ahí sí que merece la pena de llevar a gente India y Nepal y si ya te atreves a Bhutan que dicen que es el país de la felicidad debía de serlo porque ahora ya no lo es tanto sí a mí me han dicho que es una maravilla pero que es carísimo que Bhutan está pero re caro tío sí pero bueno yo te puedo pasar contactos que te lo pueden hacer más fácil te cuento una cosa dime hace muchos años yo estaba en la India de repente nos enteramos que abrían la frontera de Bhutan que han abierto hace tres días no sé si fueron los 60 no había ni televisión yo estaba entonces por allí y con un alemán dije venga vamos para allá wow y el cacho mamón yo quería ser el primer europeo que entraba en Bhutan el tipo tenía la zancada más larga que yo y se me adelantó el jodido y entró entonces había que firmar en un libro pero bueno luego he vuelto en un viaje guiado y es un país increíble me han dicho que es una maravilla sí hay un lugar que se llama Tiger Ness el lugar donde Buda uno de los lugares donde Buda fue fue Tiger Ness es el lugar donde duerme el tigre y es un templo como en película como Shangri-La hay que hacer un recorrido por la montaña hasta llegar allí y cuando llegas se te cae la baba porque dices vaya lugar increíble con esa espiritualidad todavía auténtica y patente lo que pasa que llegó la televisión los tipos todos los hombres tienen que vestir con el traje típico que es una especie de falda por la mañana pero por la tarde por la tarde se ponen los vaqueros la ropa de marca y se acabó la espiritualidad y se acabó no tanto perdón la espiritualidad pero la felicidad dicen que el producto interior bruto de Butana es la felicidad ojalá siga haciéndolo siempre que no lo estropeemos con el turismo y los occidentales o bueno con el turismo en general sí Butana es digamos la gran joya del Tíbet de los Himalayas la gran joya de los Himalayas y bueno o sea es como una de las cunas del budismo donde se puede vivir el budismo en su más pura expresión con unos templos yo he visto las fotografías en unos acantilados en unos sitios que parece el cuento de hadas tío es una cosa increíble ese del acantilado es Tiger Ness el lugar donde duerme el tigre que es increíble y luego es un país tan cercano estábamos en algunos templos hay reyes todavía ¿sabes? y de repente con la gente con la que estábamos afortunadamente te encontrabas con los reyes que te saludaban mientras pasabas no podías tocarle pero le hacían la reverencia y decías muchas gracias por permitirme estar en su país un honor y perfecto o sea que muy asequible en ese sentido te daré trucos para que te salga barato y puedas hacer un viaje guiado si quieres pues sí el año que viene voy y hago la abro la ruta abro la preparación oye qué maravilla hablar con gente como tú que ha tenido tantísimas experiencias en el mundo tan diversas y con gente tan diversa porque creo que lo que nos hace humanos es la diversidad hoy día los seres humanos lo que no toleramos es la diversidad y tú piensas distinto a mí ya nos queremos matar y tú eres blanco y yo negro ya me quiero matar y tú eres indio y europeo nos tenemos que matar que es una estupidez pero qué maravilla compartir eso faltan muy pocos minutitos de la entrevista y te quiero preguntar sobre una zona que tú conoces muy bien y yo también que aparece en tus libros que hemos hablado ya hemos hablado de selvas hemos estado en lugares mágicos como es el Tíbet y como es los Himalayas perdón y hay un sitio que yo le digo o lo describo como el teléfono para hablar con los dioses el desierto del Sáhara donde los eremitas iban a hablar con los dioses yo conozco Argelia Egipto Marruecos pero tú has tenido más experiencias incluso en el Sáhara que yo te han hablado de esos famosos Jenún que son esos demonios que aparecen por la noche ¿cuáles han sido las experiencias que ha tenido Miguel Blanco en el desierto más grande del mundo 9 millones de kilómetros cuadrados para ser exactos pues mira he tenido varias te cuento dos si quieres ¿vale? una en Marruecos iba cuando yo iba de viajero llegamos a Bulimín que era la puerta del desierto en Marruecos había unos 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 bueno no sé no sé si eran bereberes por eso por eso no quería decir pero bueno dejemos que eran bereberes allí acampados en mitad del desierto y había un niño que estaba llorando dando yo estaba con ellos hablando y tal y el niño llorando 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 y de repente le digo a la persona ¿me dejas hacer algo por él? dije vale estaban calentando el té digo dame un poquito de ese agua y sal ellos comercian con la sal yo escogí agua y sal un pañuelo limpio que nosotros llevábamos en las mochilas y le pasé tenía todos los ojos llenos de moscas ¿no? le limpié los ojos los dos ojos e instantáneamente como si fuera algo milagroso el niño dejó de llorar y el anciano me dijo puedes considerarte mi invitado sabes que eso es sagrado en el desierto los compañeros que venían conmigo tenían que volver y dije tío yo me quedo aquí me quedo con ellos casi 39 días por el desierto danzando que fue una experiencia increíble yo recuerdo las primeras veces a camello ¿sabes? montaba un camello yo monto a caballo pero los primeros días del camello además iba montado te bajabas te dolía todo el cuerpo y los tíos empezaban a charlar entre ellos y decía iba a decir una palabrota que monten ya las jaimas que quiero tumbarme ¿no? y tardé en entender llevaban perros hasta que los perros no se sentaban en un determinado lugar no montaban las jaimas levantaban al perro del sitio donde se había sentado y montaban las jaimas y ya preparaban todo ¿no? porque el perro dicen es el animal que elige los lugares donde hay mejor energía mientras que el gato elige los lugares donde hay energía más dura ¿no? entonces los odiaba los primeros días los odiaba porque decía yo fui a montar la tienda pero con ellos fue una experiencia increíble y ellos me contaron de sus chinas ¿no? por la noche bueno la experiencia en el desierto es absolutamente fascinante ¿no? las luces que se veían de hecho este ancianito yo pensaba que era un ancianito era uno de los jefes de la tribu ¿no? me medio adoptó ¿no? y me contaba cosas que hacen ellos por la noche lo que veían esos chinas que algunos son buenos algunos otros les ayudan hay que tener cuidado con ellos ¿no? me enseñaba algunas piedras en mitad del desierto las he visto en Maritania también que estaban llenas de petroglifos que no estaban ni siquiera catalogadas ¿no? donde veías una especie de sol un sol que solamente tenía rayos hacia abajo y decía es el sol parecía más bien un ovni ¿sabes? con las luces hacia abajo ¿no? esa fue una experiencia con ellos no te quiero contar más historias porque hubo ahí de todo ¿no? me dejaba dormir con las mujeres se peleaban por dormir conmigo evidentemente no tuve nada con ellas ¿no? porque a mí me daba mucha vergüenza pero me tocaban y como tenía peros que aparentemente yo no tenía pues les gustaba mucho tocarme y se peleaban enteridas por dormir conmigo ¿no? y yo miraba el balancenito y decía pero que van a dormir no te preocupes no te preocupes me decía y yo decía bueno y ahí tuve mi santidad estuvo protegida absolutamente todo el viaje no pero que bueno es gente es gente que vive en lo que aparentemente es una tierra yerma pero que está que está repleta de vida ¿vale? que es el Sáhara que es yo lo amo yo amo el Sáhara está varias veces y el año que viene si Dios quiere bueno voy a Marruecos ahora en un par de meses y el año que viene el año que viene hago un viaje de autor a Marruecos y ¿cuál es la otra experiencia que me querías contar en el Sáhara? ¿que te faltaba una? Mauritania yo he estado en muchos lugares del Sáhara bueno Mauritania me han dicho que es un país durísimo incluso cuentan que hay todavía mercado de esclavos y tal dicen que es uno de los países más duros del mundo para viajar sí nosotros íbamos muy protegidos era una expedición de ayuda humanitaria íbamos a operar de cataratas y a poner gafas a la gente llevamos 90 personas imagínate Iberia nos prestó un avión que lo puso a nuestra disposición casi todo el tiempo iban médicos cirujanos y llegábamos a determinados lugares y se corría la voz de que llegaban los médicos para operar imagínate una persona yo recuerdo una ancianita que la cogimos en un colegio que es donde estábamos asentados estuvo dos días sin comer ni beber sin hablar acurrucada a mí me daba mucha pena yo trataba de llevarla a cosas y la mujer no quería nada tenía cataratas ciega yo tuve la oportunidad el privilegio de ayudar en la operación porque la operación de cataratas al parecer era un acaso muy rápida y los cirujanos que eran gente de un nivel increíble en España le hacían la operación y yo la curaba la ponía la las benditas pero cuando le quitabas la venda a la hora de estar operada la mujer empezó a ver si ya vieras como me besaba la mano diciendo que éramos llenas que éramos ángeles del cielo le habíamos devuelto la vista pero en uno de los lugares Shingeti que es una de las ciudades santas del Islam una ciudad que se la come el desierto tienes que ir a ese lugar porque es increíble hay un paso el paso de Amogar que lo llaman el paso del diablo que de noche no se puede pasar porque allí hay unas cosas tremendas donde hay también un montón de petroglifos parecidos a los que hay en Tassili te lo recomiendo no lo digamos mucho para que no para que no lo puedas estar demasiado y no se estropee pero ahí había un santón un Sik que mucha gente de África iba a visitarle un tipo que tenía aparentemente poderes y te curaba de muchas cosas recuerdo que fui con el piloto y fuimos varios miembros de la expedición a su casa nos dio el privilegio de poder estar el tipo te deja que le toques te cuenta una serie de cosas te dice cosas pero fíjate lo curioso cuando salimos allí mucho más lejos de su casa la gente se te acercaba a ti se ponía de rodillas y te besaba la mano porque decían que sentían la fuerza del Sik que te había traspasado a ti a mí aquello me dejó absolutamente sorprendido sobre todo al piloto que fue la persona que más tiempo estuvo con él evidentemente debíamos de dar un poco la nota porque éramos blanquitos en medio de todo aquello pero hasta esa parte del viaje nunca se nos habían acercado y se nos habían puesto de rodillas cuando estuvimos con el Sik en montones de lugares se acercaban nos besaban la mano y se arrodillaba ese Sik nos había transferido parte de esa energía que tenía una experiencia absolutamente increíble estábamos en Chingueti y ya terminó en mitad de ese desierto y estábamos en un colegio toda la gente toda la misión que habíamos y de repente nos llegan y dicen fuera todo el mundo de aquí y decíamos ¿por qué? empezaron a llegar rambos de esos americanos me habían llegado dos aviones negros sin ningún tipo de señal al aeropuerto donde teníamos nuestro avión allí y salieron no sé cuántos rambos y les tuvimos que dejar el lugar para dormir porque llegaban ellos teóricamente iban a luchar porque en algunas partes del desierto de ese desierto en Mauritania había guerrillas criminales y gente de esta rara y no sé más te iba a contar que se me ha olvidado bueno muchas cosas increíbles en ese algo en el siglo de los esclavos todavía es un país donde había esclavitud cogieron a los negritos Mauritania como en Senegal es la frontera del África sahariana y el África negra y todavía había gente nos contaba el embajador de España con el que estábamos nosotros que había gente que tenía esclavos que antes se había dulcificado pero ahora ya está otra vez peligroso para volver a ir por ahí en fin tomaremos nota para ir algún día Miguel Blanco muchísimas gracias por ser parte de Noche de Misterio aquí en Caracol Radio tremendamente feliz y orgulloso de que hayas sido parte del programa y que le demuestres a las miles de personas que van a escuchar este espacio que el misterio hay que vivirlo que se nos ha olvidado vivir que vivimos en un mundo virtual que es de papel cuché y que no vale por un carajo tu conclusión y tu cierre amigo y las redes sociales si quieres que la gente te siga aparte de tu espacio Miguel Blanco de Espacio en Blanco los podcast yo no sigo mucho las redes pero bueno Espacio en Blanco que lo busquen por ahí y disfrutarán de lo que gracias a Javier Sierra hemos adoptado el término ocultura la cultura del oculto que durante decenas de siglos estaba en toda la sociedad y que desde la revolución industrial se olvidó y sobre todo que dejen de mirar esas pantallitas y que vean la vida que se pongan los ojos de ver y que caminen por ahí no me importa nada más sino que esa es la manera de compartir amigo muchas muchas gracias un abrazo muy grande gracias a ti me debes una visita a España yo a Colombia yo a Colombia cuando vaya y que compartamos algunos viajes por ahí por el mundo seguro que sí un abrazo amigo fuerte para ti y para todos los siguientes bueno pues si Dios quiere en un mes y pico me tomaré unas cañas con Miguel por allí por Madrid qué buena entrevista ¿no? o sea se nos olvida vivir y es que es verdad macho la gente se le olvida vivir no sé si has visto imágenes virales ¿no? ahora de repente un concierto un evento y todo el mundo con el celular nadie mira nadie lo experimenta directamente fíjate es una cosa de flipar algo tan valioso que decía Miguel y tú como reportero lo sabes que también has hecho trabajo de campo él decía yo muchas veces ni llevaba a la cámara ni nada porque quería que mis ojos lo vivieran experimentarlo de primera mano yo creo que sobre todo hoy en día que vivimos tan obsesionados con las redes con mostrar con yo lo grabé con yo lo mostré con yo lo registré y no lo viven no lo sienten no lo perciben comenzando Juanje por la gente que quiere ya la prueba ovni definitiva de que se vea el ovni perfectamente ya detallado cuando eso es algo absolutamente imposible mira una de las cosas más estúpidas que he vivido en mi vida estaba una vez filmando Machu Picchu la última vez que estuve yo he estado tres veces fue hace como unos 10 años y era ya la época en la que estaban los palitos selfie estos y tal hubo una pareja se sacó como 40 o 60 fotos en Machu Picchu ellos en Machu Picchu no le hicieron una foto a la ruina todas las fotos eran de ellos yo no les dije nada pero estuve a punto de decirle o sea tío ¿no veis dónde estáis? o sea soy más importante vosotros que Machu Picchu ¿verdad? hombre que te hagas una foto en Machu Picchu vale las 80 que te llevas eres tú en Machu Picchu Dios santo qué egolatría qué egocentrismo qué patético o sea qué patético o sea se nos olvidó vivir se nos olvidó además experimentar la magia de ese tipo de lugares qué vergonzoso bueno se me olvidó sitios que me gustaría ir la India lo tengo clarísimo Nepal lo tengo súper claro bueno para mí el primero que quiero ir es Camboya ¿vale? ir a Camboya a ver los templos de Angkor la India China China me encantaría ver madre mía los templos de Gudán mil cosas ahí y tal y es que yo creo que mi gran asignatura pendiente es Asia entonces voy a empezar a ir a empezar a ir por allá si Dios si Dios quiere todo tira para allá sí sí voy a intentar para allá Nepal también en otros lugares en fin Alejandra Bernal tu conclusión de tu cierre amigo Ángel reitero envidia de la buena de los relatos de Miguel Blanco de tus experiencias ustedes fueron privilegiados de ser parte de una generación de periodistas que tuvieron la oportunidad de realizar ese tipo de viajes también recuerdo y si bien no hizo parte de este programa pero lo hemos traído al maestro Roberto Tobarra y está en otro gran aventurero pero en nuestro contexto que recorrió toda Colombia es un misterio durante años y lo sigue haciendo exactamente lo de Roberto es incansable y es esa generación de periodistas que tristemente cada vez está más en desuso no tienen espacio no tienen figuración en redes pero que creo que para mí son muy valiosas el evidenciar no solamente las vivencias en modo aventura sino el vivir Juanje es parte de la vida o sea yo creo que fíjate lo que tú decías que me parece muy valioso yo nunca encontré el arca yo nunca encontré nada pero me queda la experiencia la experiencia el viaje la aventura eso es lo más importante siempre lo cuento o sea yo estuve hablando con el conservador de Jerusalén y me dio un permiso para buscar el arca para hacer un documental con Gerrada no conseguí luego la plata vale y haber estado en Jerusalén un par de veces y conocerla súper bien o sea de las cosas más maravillosas que he vivido jamás y si Dios quiere volveré o sea sí claro exactamente Juanje y bueno y a mí me pueden seguir en redes sociales en Twitter Instagram y TikTok en arroba alevernal con doble S bueno pues un viaje enorme el que nos hemos dado esta noche una expedición al misterio una expedición por los rincones mágicos del mundo y con un mensaje muy claro no se olviden de vivir dejen los celulares y las vainas y tal vivan experimenten conozcan otras personas otros sitios empápense de su magia porque hay otros mundos pero están en este no sé si algunos tuvimos que nacer en otra época y si usted piensa lo mismo que yo pero recuerden eso siempre descubrir lo que nos rodea con la mirada de un niño nunca lo olviden y nunca nunca olviden que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterio que no 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 Gracias.